Esta mañana en la carretera México-Puebla ocurrió un fuerte accidente que dejó Saldo Rojo. Nuestro compañero Jorge Díaz Lobecerril estuvo ahí para registrar el caos que se generó. Así se vivieron los hechos, así Curiel. ¡Vamos a verlo! Son las 10.40 de la mañana y estamos llegando al kilómetro 46 de la autopista México-Puebla. Hay servicios de emergencia, hay Guardia Nacional, está totalmente cerrada esta importante vía después de una colisión gravísima, donde lamentablemente una persona perdió la vida. Un hombre que viajaba en una cabineta de lujo de origen alemán, se vuelca un tractocamión en una curva a la derecha que es una pendiente desevidente procedente de Río Frío. Al momento de volcar, cae del otro lado de la autopista y lamentablemente choca con varios vehículos. Esta cabineta lamentablemente sin vicendia y el conductor pierde la vida. Otro camión enorme, un Thornton de mudanzas, también se estrella de frente con las dos cajas, un trailer de doble cibirremolque que portaba en sus diferentes cajas, trasladaba, tenía en el interior de estos compartimientos más de 40 toneladas de azúcar y que venían procedentes de la zona de Puebla hacia la Ciudad de México. Están trabajando los servicios de emergencia, están trabajando todas las personas de Capuzme. Está cerrada por completo esta importante vía, la autopista México-Puebla. Después de este gravísimo accidente, es una zona de curvas, una pendiente descendente donde lamentablemente son continuos estos accidentes. Después de volcar, derribó este doble contenedor, el muro de constención y se cruzó con dirección a Puebla, lo que produjo todos estos accidentes y por supuesto también el fallecimiento de un hombre y de seis personas lesionadas. Están trabajando los servicios de emergencia, fueron trasladadas seis personas lesionadas a hospitales para su atención médica. Llevará varias, varias horas el poder limpiar esta superficie de rodamiento y reabrir a la circulación la autopista México-Puebla que está totalmente detenida. Soy Jorge el Diablo Becerril. Saludos a la extrema, saludos a mis compañeros allá en el estudio. Que paz, descanse esta persona. Gracias.